Seguimos intentando un podcast que no tiene principio, que no tiene nombre todavía, que no tiene final, pero que tiene algo a favor. Es una charla sincera, honesta y brutal sobre todo lo que estamos haciendo en Rosai. Este es el episodio 2, lo grabamos el jueves 18 de julio a la tarde. Con ustedes, Gabo Grossman, Chiri Vasilis y quien les habla. El número del cuello, boludo, es espantoso. ¿No tenemos corbatero? Tenemos corbatero. Pero deben ser de muy baja calidad. ¿Habéis que ver cómo lo metemos acá? No digo para ahora, pero bueno, no importa. ¿Qué estabas diciendo? ¿Estabas diciendo algo? No, lo de la comunicación, lo de intentar salir de que estás tan concentrado en vos, boludo, que no podemos salir de ahí, que no hay forma. Y la venta es lo mismo. Y no sé, me cuesta como armar el grupo. Claro, sí, sí. Yo en un momento tuve, ¿te acordás? Que tuvimos la idea de decir, bueno, vamos a ver si armamos algo en donde yo me pueda separar de Rosai y Rosai se maneje, se convierte en otra cosa. Eso es lo que, lo único que pasa es que se convierte en otra cosa. Rosai, se convierte en algo que yo lo miro y lo dejo de reconocer. Eso, ¿no? Eso me pasa a mí, en lo particular. A mí también me pasa. A mí también me pasa. Yo también siento que Rosai, cuando vos le sacás la mirada, pasa a ser una cosa más institucional, como más desapegada, menos personal. Pero bueno, yo creo que es... Más solemne también, ¿viste? Hay una cosa de solemnidad. Sí, sí, sí. Y se comunica de otra manera. Chiri dice que se comunica de otra manera porque se fue a decirlo a otro lado. Es un diálogo, para mí siempre, de Hernán con la comunidad. Es un diálogo de Hernán con la comunidad. Ese es el feedback, ese es el diálogo. Hernán, comunidad, comunidad de Hernán. Y si vos reemplazás esa voz o la transformás en otra cosa, la comunidad la siente, porque Rosai fue construido con esa dinámica, siempre. Fue construido con esa dinámica y, de hecho, nunca se intentó construirla de otra manera. Me parece que tampoco hubo una ingeniería, si querés llamarla así, como comunicacional, como para generar eso que vos estás pidiendo ahora. Porque no fue, no estuvo en el germen, no estuvo en el origen. Si vos, de hecho, por otro lado, ves a los Rosai, es Hernán, es un siluete Hernán levantando la bandera. O sea, es Hernán, no es comunidad. Pero yo no estoy pidiendo otra cosa, ¿eh? Estoy reflexionando sobre lo que veo que pasa. Sí, sí, sí. A mí también me pasó mucho de intentar detectar los por qué, de encontrar de una manera. Y a mí me pasan en particular dos cosas. Cuando empieza a ocurrir esa transformación, yo no reconozco ni las tipografías. O sea, no reconozco nada, ni los colorcitos, ni lo que se está haciendo. Ni lo que se está diciendo. Ni lo que, mucho menos lo que se está diciendo. Yo no sé, para mí, yo si me decís a mí, vamos a juntarnos con 20 personas en un bar, yo no voy. Yo tampoco. Entonces, si yo no voy y Hernán no va, es raro eso también, ¿viste? Sí. A mí sí me interesa hacer cosas con gente. Eso sí me interesa. Desde mi casa, cada cual desde su casa. Y que todos vayan armando un mundo, etc. Pero me parece que la comunidad de Orsay está muy hecha. Como yo estaba en España también, es una comunidad que también funciona de la misma manera. Esa es nuestra dinámica, es esa. Y no podemos pedirle otra dinámica que no estuvo ni siquiera en el germen de Orsay, esa dinámica. Claro. De hecho, sí estuvo y no funcionó. ¿Puedo contar una anécdota de Orsay? Y vos estabas pasando una temporada en Europa para que viéramos juntos el Mundial 2006. Sí, me acuerdo. El blog recién empezaba, era un blog incipiente, tenía tres añitos. Yo no sabía cuál era el poder de la comunidad Orsay en ese momento. Nunca había dicho nada de juntarnos. Era gente de cualquier parte del mundo que leía mis cuentos, nada más. Y empezaba un mundial, el primer mundial con blog. Yo antes no tenía blog en 2002. Y entonces digo, che, nos podríamos juntar en un barcito. En Barcelona. En Barcelona, a ver el mundial, alquilamos una pantalla grande. Se desbordó. Yo ahí supe por primera vez, upa, yo digo algo y pasa. Se desbordó en un momento. Yo fui al primero nada más, después no fui más. Porque odié ir, lo odié. Me senté en un lugar, Chiri también, y la gente me empezaba a hablar. Y yo no quería hablar con la gente. Él quería ver el partido. Yo quería ver el partido con gente que gritara, pero no hablando conmigo. Con gente que gritara con el partido. Vos querías ver el partido con compatriotas. Claro, no quería estar solo. Claro. Pero no quería ser yo. Lo que sí pasó con la comunidad Orsay es que sí yo vi a lo largo de su historia formarse muchos grupos de amigos. Sí. Muchos grupos de amigos que todavía perduran. Que por incluso, capaz que no lo siguen tanto, capaz que sí. Igual los originarios lo siguen. Algunos sí, otros no. Las cosas van cambiando, ¿no? Claro, exactamente. Van cambiando, van mutando, va entrando y va saliendo gente. Gente va descubriéndolo ahora. Gente que dejó de seguirlo, pero ahí lo vuelve a seguir. Hay gente que se perdió, para siempre. Pero me parece que sí eso sucedió. Hay grupos y hay células independientes que trascendieron Orsay y que ahora son amigos. Hay muchos casos. Los productores de la Uruguaya son amigos, siguen haciendo cosas. Sí, claro. Viene uno de Miami y se van a comer un asado. Los pibes que se juntaban en el Bar San Telmo de Come Quechú, que tuvo el nombre de Orsay, también es una banda que se sigue viendo y que son amigos ya a esta altura entrañable. Y los que se llaman prehistóricos, o sea, antes de que existiera una movida, que yo, Bernardo Berli, se junta con Hugo Larichia en Mendoza y son del 2003. Y son amigos. Y son gente que no está más dentro de la comunidad. Pero en absoluto. Pero siguen siendo amigos junto con Ginger y otros que siguen charlando y se casaron entre ellos y los hijos se conocen. Una comunidad es eso. Tiene que girar alrededor de ellos mismos más que alrededor de nosotros. De ellos, nosotros que tenemos que proponer, el combustible. Y a mí me parece que el combustible no son las reuniones sociales. El combustible es lo que dice Chiri. Haber mecanismos en donde puedan seguir conversando de cosas que no sean sus propias anécdotas. El mecanismo global. Vamos a hacer esta película, vamos a hacer esta revista, vamos a hacer esta obra de teatro, vamos a hacer estas cosas. Ahora, lo que ocurre en la tienda Orsay de Buenos Aires o lo que ocurre en la tienda Orsay de donde sea, cuando haya, a mí me ha dicho que me chupo un huevo. No me importa mucho. Lo que pase con 14 personas o 60 esa noche, eso para mí no es Orsay. Eso es un grupo de gente que tiene ganas de sociabilizar o coger. Me parece bien. Bueno, cuando alguien nos pregunte, ahora en más. Perdón, si veniste del sonido, voy a servir agua. Sí, por favor. Pero ponernos cerquita de acá, al agua, cuando lo sirve. ¿Vos querés, Hernán? No, gracias. Yo estoy tomando del pico lemonchelo. Cuando alguien nos pregunte por qué no hacemos reuniones más Orsay, qué sé yo, la explicación la van a encontrar en los primeros 10 minutos de este podcast. Claro, exacto. Y creo que este momento también de este podcast, de esta reunión que estamos teniendo nosotros tres, este y el anteriores, nos empezamos a sincerar. Empezamos a decir que es Orsay de nuevo. No, yo volví en todo caso. No es que nos empezamos a sincerar. Pero yo nunca, jamás, mientras estuve, me comí una frase. Siempre la dije para afuera. Nos empezamos a comer frases cuando yo miro para otro lado. Pasa eso, pero pasa de una. Nos empezamos a contar lo que pasa cuando yo empiezo justamente a querer separarme de la comunicación. Me separo de la comunicación, se vuelve todo careta. Ocurre. Y no lo digo haciendo alarde de eso. Lo digo odiando que pase. Odio que pase. Es un problema. Es un problema. Entonces acá estamos. No hay que hacer cosas lindas. Hay que hacer cosas ciertas, verdaderas y con los problemas que tengan las cosas. Y uno de los problemas que tenemos es que cuando yo miro para otro lado, se pone todo muy careta. Eso es un problema. Y se pone todo muy careta. ¿Por qué? Porque la comunicación se resiente. Empieza el mundo orzai, o lo que se llama el mundo orzai, a tenerle miedo al socio. Más que verlo como un para. Bueno, ¿qué le vamos a contar al socio de todo esto que está pasando? ¿Le contamos esto? No, esto ponelo abajo. Esto no lo pongas con recto. Porque no es un diálogo natural. O sea, es un diálogo que se vuelve más institucional. Claro. O institucionalizado. Y también se entiende, porque cualquiera que venga a hacer la comunicación en orzai viene con herramientas, digamos, de otros palos. De otros palos, claro. Y tiene también una metodología de comunicar, que es la formal, es la tradicional, es la clásica. Y por eso, nosotros, que estamos desde un principio, y sobre todo, bueno, yo que veo P. Orzai desde su germen inicial, lo consideramos o lo vemos careta. Careta es, no estamos contando quiénes somos. Claro, exacto. Y es cierto también que, desde un primer momento, una de las características que tuvo Hernán con Orzai contando las cosas, es que siempre contó quién era. O sea, nunca dejó de contarse a él mismo cómo era, quién era, qué hacía. Y también exponiendo hasta sus cosas que cualquiera ocultaría. Obvio, claro. El fumar porro como un desmedido, el levantarse a la bañera y se aprenderse. O sea, cuando comunicaba eso, cuando era eso, contaba lo que era. No estaba contando otra cosa. Y eso es lo que se ve de afuera. Es como una charla. Sí, es una conversación. Es una conversación. Entonces, cuando viene alguien de afuera, no puede sostener ese mismo tono de conversación. Porque no lo tiene. Igual tampoco Hernán es eso ahora. Pero fíjate lo que pasó con el podcast que vos armaste con mi vieja y con mi hermana acá mismo hace un mes y pico. Todo el mundo que lo escuchó antes de salir me decía, che, van a publicar esto. O sea, fíjate antes, me dijo Gabo, fíjate antes de poner, porque acá hay que sacar cosas. Y yo lo escuché y me pareció alucinante las barbaridades que decía mi vieja sobre mí y mi hermana. Y me dijo, pues obvio, es lo mejor que tenemos hasta hoy. O sea, por primera vez, hubo alguien acá sentado que no careteó. Mi vieja. Obvio que no sabe caretear. Pero nunca escuché a nadie sentado acá sin caretear. Hasta que apareció chichita a decir que yo era un forro. Eso es lo que hay que contar. Eso es lo único que importa. Lo demás me chupa un huevo que venga uno a decir el 12% de lo que se puede decir. Me chupa un huevo. Que es distinto, por otro lado, si nosotros hacemos un determinado proyecto. Como por ejemplo los proyectos de cine. Ahí sí es necesario hacer o instrumentar una comunicación un poco más estandarizada. Si querés, por un punto. Porque vos lo hiciste muy personal también a tus podcasts. Sí, sí. A mí me gusta lo que ha llegado con cine. Y vos le diste una voz personal a tus podcasts que están buenísimos. Pero vos contaste. Porque al mismo tiempo tenés que generar contenido uno por día. Y bueno, buscaste un método para hacerlo y una forma de hacerlo. Y no deja de ser lo que hiciste vos. Un diálogo totalmente genuino. Yo lo sentí muy del riñón orzario. Voy a defender acá, voy a sacar la bandera de Simón de Israel. Que vino acá y te bardió cuando habló de que no los hayas firmar, saludar el día del estreno. Sí, sí. Algunos vienen y dicen también lo suyo. Y queda eso en el podcast. No sacamos cosas. No, no, no. No cuidamos a nadie acá. Está bien. Nosotros somos lo que somos. Claro. A mí el podcast que estamos haciendo hoy, que este es el segundo capítulo, a mí me gusta como sistema. Nosotros nos sentamos acá, charlamos de lo que hay que charlar, publicamos, se publica y se pone en los numeritos más o menos de qué va la conversación para que la gente pueda entrar a la parte que le interesa de las cosas. Pero después de eso es laburar, es trabajar y hacer cosas y eso. Vos tenés gente que... Mando preguntas. Sí, sí. Nos cae una pregunta. Pero bueno, vamos a elegir algunas. Sepan que si no ponemos todas es porque no damos a tiempo. No, sí, poner las representativas. Voy a poner unas para empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar de guita, vamos a empezar a hablar de algunos temas. Hola Hernán. Te hago una pregunta que sale mucho en el Telegram y es qué pasó con las ganancias de la uruguaya. Porque vemos que en todos los canales y radios te la pasás diciendo que nos llenamos de guita con la uruguaya. Y bueno, tengo afuera gente esperando que no saben si secuestrarme o no. Mi nombre es Sole de Colegiales. Hola Sole, ¿cómo estás? En general cuando hago marketing digo las cosas que hay que decir para que la gente entre en inversiones. En general en uruguaya digo recupero de dividendos. Nunca digo que nadie se haya llenado de guita. O sea, se recuperaron los dividendos, se recuperó lo que se puso, se va a seguir vendiendo a otros continentes o a otras regiones y va a haber más dividendos. Pero yo no creo y ojalá encuentres el lugar en donde públicamente yo ya he dicho que alguien se ha llenado de guita. O sea, ahí ya te ilustro los zapatos. Pero yo no creo que haya dicho nunca que alguien se haya llenado de guita, sino que la uruguaya funcionó como un relojito. O sea, se recuperaron los dividendos y va a seguir ocurriendo a futuro en tanto se siga vendiendo a otras regiones. Cuando tengamos la serie o la película de Canelones, cuando tengamos la película de Peretti y tengamos ya un paquete de cosas para vender, va a ser más fácil también que se venda por ahí. No sé, vamos a hablar de Iberia y tenemos para vender no una película, sino un paquete de contenido. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Y esto recién estamos empezando. Yo repito algo que a mí me llama mucho la atención, que no son cosas que tienen que ver con Orsay y que sí tienen que ver con audiovisuales. Yo firmé un contrato por una serie que se llama El mejor infarto de mi vida en el año 2017 y se va a estrenar en septiembre de 2024. Industria, toda industria. Quiero decir, esos son los tiempos que se manejan en la industria. La ansiedad va a tener que ir a un costadito durante un tiempo largo, porque nosotros también empezamos muy ansiosos diciendo, uy, ahora hacemos esto y hacemos esto. No, no va a pasar. No va a pasar eso, pero no es que no nos va a pasar a nosotros. No está pasando. Es todo muy lento, muy engorroso. Y por eso, dentro de las novedades que tenemos para el futuro, vamos a saltarnos determinada intermediación para poder hacer cosas que estén más acordes a nuestra ansiedad. Que se pueda manejarse de manera más... Sí, sin meterse con esa gente. Y con más o menos control. También, por otro lado, el mercado audiovisual tiene vaivenes y su propia lógica. O sea, en este momento está en un estado también un poco raro y particular. Y esto va cambiando, ¿no? Es una dinámica que cambia. No es lo mismo cuando nosotros empezamos a escribir lo uruguayo en pandemia, que se había generado una burbuja de contenido. Claro. Que ahora que la burbuja está totalmente pinchada. Entonces también son tiempos que quizás, incluso hasta por irnos conviene esperar, por ir favorable. Sí, sí, sí. Hay que tener mucha paciencia en las negociaciones, en cuándo, en de qué manera. Son todas cosas que vamos a empezar a contar también por acá. Yo estoy en este momento negociando con la plataforma Disney Plus Canelones de forma permanente. Negociando significa viendo la gente de Disney y si quiere convertirlo en película o en serie. O sea, ya metiéndose en cosas que nosotros no nos podemos hacer más los cocoritos. Decir, no, nosotros escribimos esto como una serie. No nos van a tocar el culo. No podemos hacer nada. Demasiado hicimos el contenido que queríamos, como quisimos, con los actores que quisimos. Claro, exacto. El guión que quisimos, el rodaje que lo hicimos nosotros. Hicimos mucha cosa que está totalmente fuera de lo que son los estándares de industria. Hay una cosa que diferencia tremendamente nuestro sistema de trabajo cuando empezamos con la revista Rosai. De ir por el costado de la industria editorial, que lo conseguimos desde el principio. Con mucho esfuerzo, pero lo conseguimos. Es muy difícil ir por el costado de la industria audiovisual porque también es la industria quien te compra el producto. No te lo compra el producto el usuario, como lo pasa en la industria editorial, que finalmente tenés que terminar hablando con el lector. En la industria editorial audiovisual tenés que seguir hablando al final de todo con la industria. Y la industria tiene sus tiempos. Por eso creo que los proyectos que vienen empiezan a tener el gustito de las cosas que podemos hacer sin nadie en el medio, que me parece que es súper interesante. Acordate cuando vos empezaste a escribir en una cosa, hasta que entendiste la industria editorial, pasaron años. Y acá estamos empezando con una cosa nueva, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo un montón. Y también tiene una cosa para mí que me doy cuenta que el proyecto audiovisual cuando lo ves en la pantalla o cuando lo ves en la tele tiene una potencia muy grande. De un orgullo que vos decís, esto, el otro día vi un corte de la película de Peretti y te emocionaste. Sí, boludo, se te frunza el orto, porque una cosa es leer el guión, ir al rodaje y cuando ves la película decís, boludo. Lo puedo ver con el teatro, cuando la gente se para y aplaude, también pasa un poco eso. Pero con el cine es, boludo, hicimos algo que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos y vas a estar ahí, boludo. Lo hicimos con un montón de gente. Sí, yo veo el resultado que lo que vos decís es tal cual, porque ves el resultado y te pasa eso. Pero al mismo tiempo también nosotros nos llevamos adentro del proceso, que el proceso fue totalmente enriquecedor. También tuvo un montón de partes positivas. Aunque por un momento, también cuando estás en rodaje, te preguntás, hay días que te preguntás, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí en semejante quilombo? De todas maneras, yo creo que para nosotros, como Orsay, teníamos que, siento que lo teníamos casi como destino. Perdón que me ponga místico, pero siento que teníamos que pasar por esto. Porque sé que de esto vamos a salir para otro lado o para el mismo, pero mucho mejor. Mucho mejor eso también. Y acá justo está, llega una pregunta de lo que estábamos hablando recién. Pregunta para Dan Casiari, tema Canelones. A fines del año pasado, en un momento de euforia, el señor Casiari dijo que con el material que había filmado, no solo íbamos a hacer una miniserie, sino que además haríamos una película, una serie de ocho temporadas, un corto y dos publicidades. Quizás dijo algo de una peli y el resto no lo recuerdo con tanta nitidez. Pero en todo caso, las preguntas son tres. La primera, estaba consumiendo nuevamente, cosa que lamentaríamos muchísimo. La segunda, esto era parte de la estrategia de la antigua estafa piramidal, que todos sabemos que salió mal y se convirtió en una productora exitosa. Y tres, no tiene idea por qué dijo semejante barbaridad. Debería retractarse para que los socioproductores no terminemos pagando reclamos millonarios de gente legalmente susceptible. Gracias, saludos, Marcelo S. Ah, eso, querés saber quién era, porque habla muy bien. Sí, algunos son muy graciosos. Son muchas palabras, dicen muchas cosas lindas. No, fue una idea que tuvimos, que me la acuerdo perfecto, de hacer al mismo tiempo que una serie, hacer una película. Era un momento en donde teníamos la necesidad urgente de encontrarle ciertas vueltas que después le encontramos en lo narrativo. Pero sí, había una idea que está bien, pero que ya no estamos más en ese punto. Una de las cosas que hay que entender inicialmente es que todos estos movimientos son movimientos de un barco adentro de un mar. Y vos tenés que ir para un lado y capaz que después cambia el viento y tenés que ir para el otro. Y nosotros, o por lo menos yo, lo que hago es contar todo el tiempo en lo que estoy pensando. O sea, si me vienen con la carta de dijiste una cosa y ahora es otra, vengan desde 2003 porque tengo mucho de eso. Eso es lo que iba a decir. Esa es también una discusión que tuvimos nosotros internamente. Es que Hernán siempre fue muy propulsor de trabajar con las puertas abiertas. O sea, trabajar nosotros, tener reuniones de trabajo, contar absolutamente todo. Y en los procesos creativos, cuando uno empieza a trabajar, siempre empezás, das vueltas, avanzás y retrocedes. Y después por ahí hiciste un montón de laburo y volviste a punto inicial. Y todo el laburo que hiciste, ¿para qué carajo lo hice si estoy donde empecé? Y al final me quedé con esta idea. Pero bueno, es parte del proceso creativo. Y esto también forma parte de un momento. Ahora, si van a contarme las costillas de todas las cosas que vengo diciendo, contémela, está todo bien. Pero va a seguir siendo así. Yo voy a seguir pensando en voz alta. Voy a seguir diciendo cosas para intentar seducirlos con lo que haya. Vamos a hacer tal cosa y tal otra. Y vamos a presentarle a Uruguaya el 28 de diciembre del 2021. Yo no tenía ni idea de cuánto tardaba a hacer una película. Ni me importó consultarlo. Solamente lo dije para que salgan corriendo a hacerlo. O sea, yo generalmente hablo para que otros salgan corriendo a hacerlo. Algunas cosas llegan a buen puerto, otras se quedan a la mitad del río. Pero lo que no va a dejar de pasar es que sea divertido. Incluso el fracaso. Tiene que ser divertido. Entonces, se van a encontrar con un montón de cosas. Por ejemplo, yo hice un podcast solito con mi alma de 6 minutos. Lunes, miércoles y viernes. Llamaba Cartas al Director. En donde contestaba cosas. Y yo creo que debe haber, de las 500 cosas que dije, 4 que funcionaron más o menos parecido a como las dije. Las otras, 494, funcionaron distinto. Pero funcionaron de alguna manera. Se prendió un motor que se llenó de un combustible y para algún lado fuimos. Hay una que es mucho más fácil. Que es no decir nada, no participar con socioproductores, pedirle todo al Banco Santander y hacerlo. Esa ya la conocemos y la podemos hacer también. O sea, es muy factible hoy que yo vaya a pedirle al Banco Santander las cosas. Me divierte más hacerlo así con todos los errores que conlleva hacerlo así. La idea de ese momento, para contestar puntualmente, era que Canelones se convirtiera no en una serie, sino en una película, por su metraje. Y que contáramos en un documental cómo se fue haciendo Canelones. Después le encontramos una vueltita de tuerca, que bueno, ya lo verán cuando vean la peli o la serie, que pudimos hacer las dos cosas en el mismo metraje. Hola chicos, ¿cómo están? Ángel, vivo en California. Tenía una pregunta. ¿Tienen esperado que las películas, el contenido que están creando, tener ese contenido en plataformas quizás en Estados Unidos? ¿O es solamente para Argentina y Latinoamérica? Gracias. La idea es tenerla en toda la plataforma del mundo que podamos, en todos los cines que podamos, y en todos los aviones y colectivos y trenes que podamos. Totalmente. De hecho hay un cuarto integrante que quizás en algún momento vamos a invitar a esta mesa, quizás no, lo vamos a invitar a esta mesa, que es Walter Gamarota, que es el que se va a encargar junto con Euge, junto con Eugenia, de este tipo de cosas. Y ahora, en este momento, hay un agente de venta en Estados Unidos que está moviendo la uruguaya y algunos proyectos de cinco guiones. Y nuestra idea es justamente esa. Lo que pasa es que también es un trabajo muy específico que no lo puede hacer cualquiera, y durante todo este tiempo estuvimos buscando a la persona o a las personas indicadas y apropiadas para que lo hicieran. No sé, gente también chiflen, porque no es un trabajo exclusivo. Claro. Puede haber diferentes personas vendiendo, a porcentaje por supuesto, vendiendo los proyectos de guión, los proyectos de películas terminadas, de películas en proceso, etc. Hay un montón de preguntas, yo la acomodé toda acá, de participación de socios, sobre todo del interior, que quieren participar, que quieren poner voces, que quieren hacer cosas. Hola equipo, soy Javier, les mando este audio desde Barcelona. Quería preguntar simplemente si en algún momento van a abrir una convocatoria para que productores o integrantes de la comunidad mandemos guiones de obras de teatro para ver si está la opción de que sean producidas por Orsay. Bueno, un saludo y perfecto todo lo que están haciendo. En este momento no tenemos abierto ningún concurso específico para participar con obras de teatro, ni cuentos. En este momento no tenemos nada. Sería espectacular en el momento que acomodemos los nuevos proyectos, abrir una convocatoria como ya hicimos en 2022, de la cual sacamos un montón de cosas para la revista Orsay, para libros y para cosas. Todavía no tenemos nada preparado. O sea, que a todas las personas que preguntan cómo participar con guiones, con cuentos, seguramente habrá algún concurso permanente o temporal si conseguimos un sponsor con premios como fue la última vez, o si no, por el placer de participar y que nosotros podamos gestionar cosas, pero no lo vamos a estar haciendo en este momento. Y respecto a las personas que quieren participar en producción de nuevos proyectos audiovisuales, nosotros vamos a encarar nuevos proyectos audiovisuales en breve, en formato documental. Porque entendemos que el documental tiene para nosotros una semejanza mucho mayor con Orsay, con lo que somos, que el formato donde hay un rodaje, donde hay un sindicato que te dice que tenés que llevar tales cosas y tales cosas no. Cuando haces documental, y sobre todo cuando tenés el material de archivo ya conseguido, es un trabajo de cuatro paredes en donde la creatividad está muchísimo en el guión, en la dirección, en la búsqueda de música, en las voces. Es más parecido, quiero decir, a la ficción sonora con imagen por encima, que es una cosa a la que estamos más cerca de poder acceder con criterios creativos poderosos, innovando, haciendo cosas nuevas. Entonces, lo que se viene, se viene en formato documental. Vamos a necesitar, como creo que Chiri ya dijo en el podcast pasado, un montón de voces. Prepárense los que quieren participar con nosotros, porque vamos a necesitar voces, no necesariamente de locutores. Vamos a necesitar voces de gente común, de nuestra comunidad, para hacer multitudes, para hacer acentos, para hacer un montón de cosas y ahí nos vamos a meter. Personajes, ¿eh? Personajes. También va a haber, como hubo en la concepción de la película Muchachos, la película de la gente, mucho pedido audiovisual casero. Mucho. Vamos a pedir de todo. Porque en el documental vamos a requerir, ya van a conocer las temáticas, las primeras temáticas, vamos a requerir muchísimo de la comunidad, de gente que conoce a alguien, que conoce a alguien que tiene tal cosa. Vamos a pedir mucho. Va a haber mucho WeTransfer. Va a haber mucha transferencia de videos en alta. Va a haber mucho trabajo en ese sentido. No vamos a hacer cosas de 3 millones de dólares. Eso quiero decir. Porque el mercado no está hoy para vender cosas de 3 millones de dólares. Ni el mercado ni nosotros, me parece. A mí me pasa también que, por otro lado, tengo muchas ganas de, y estoy viendo cosas también, de bajo presupuesto, de equipos chiquitos y controlados, con las posibilidades que ofrece la tecnología hoy, que son cada vez mejores y cada vez están más al alcance de la mano de cualquiera, que tengo ganas de explorar. Tengo muchas ganas de salir a trabajar con un equipo chiquitito, con un equipo reducido, con un equipo de 5 o 6 ninjas que sepan hacer todo, que resuelvan situaciones. Y de manera práctica, al mismo tiempo, después poder darnos el tiempo de editar lo que necesitemos y tomarnos el tiempo que necesitemos. Porque en ese laboratorio es también donde está todo, o casi todo, ¿no? Del material que te llevaste vos lo podés procesar ahí. Cuanto más tiempo tengas en una isla de edición, sin que te corra la guita, sin que te corran los tiempos, sin que te corran las plataformas. Yo creo que el producto es mucho mejor y es mucho más divertido hacerlo. Entonces yo, nuestra, como que nos pinta ir por ahí, nuestras ganas van por ahí. ¿Viste algo de Frenkel? Sí, por supuesto. ¿Plata Segura viste? Me junté con él. ¿Pero viste la película Plata Segura? ¿Cuál es Plata Segura? La de los muñecos. Sí, la vi. Una película de 40 minutos que hacen con muñecos, pero muy choto como está hecha. Pero es una película que te cuento una historia. Claro, claro. Pero él la hizo jugando con un amigo. Yo le pregunté cómo la dice. ¿La hizo jugando con un amigo? Un actor tiene. Es el cazador. El cazador. Se juntaba los fines de semana con un amigo y la hizo así. Y fue un éxito en el Más Fís y la rompió. Y después hizo, bueno, yo vi de... Los ganadores. Los ganadores, que me gustó mucho. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Néstor Frenkel. Busquen en algún lado su historia. En general está gratis Los ganadores. Los ganadores. Bueno. Que es esta película. A mí me gustó igual, ¿eh? Bueno, ¿estuviste una reunión con él? Tuve una reunión con él en la que también estuvieron Euge y Walter. Y más que nada era para conocerlo, para conocer su sistema de producción y para ver si dentro de esta nueva idea que tenemos de hacer documentales, él tenía algo, tenía ganas de hacer algo con nosotros, tenía algo para ofrecernos porque eso, porque admiramos muchísimo su trabajo, admiramos muchísimo cómo lo hace, cómo arma su factoría y nos contó, son cuatro, es él, su esposa, dos amigos de toda la vida, cámara, un sonido, un auto, un porro y a buscar aventuras, ¿viste? Un poco eso. Tienen la idea en la cabeza de lo que quieren ir a buscar, pero después lo que se encuentra en el camino es lo que termina resultando en el documental. Nos propuso una idea que es muy linda y me dijo, o sea, yo cuando me junto con alguien doy por sentado que esa persona no me conoce o no nos conoce, no sé por qué. Y obviamente nos conocía, estaba al tanto de todo lo que habíamos hecho, y yo sí, lo sigo, lo que sé yo, y me dice, tengo una idea para ustedes. Ya venía con una idea que la había pensado y dice, es ideal para ustedes y es ideal para trabajar con la comunidad. A mí me parece que no podemos hacer proyectos en donde la comunidad no sea protagonista absoluta, no solamente en la financiación, que no sea protagonista en los ámbitos de la construcción. Y lo maravilloso de Frenkel es que lo entendió así de entrada. ¿Y se puede contar cuál es el proyecto? Sí. Monumentos. Monumentos de pueblos, de provincias, monumentos dispersos en todo el territorio argentino, a los que él internamente llama monstruos. Y que nos mostró ejemplos y vimos ejemplos, el monumento al Choripán, no sé de dónde, el monumento al Walking Dead de Luján, el monumento al héroe de Malvinas, que son todas obras absolutamente espantosas, todas con una historia detrás espectacular. Y al mismo tiempo hay uno por pueblo, cualquiera de la comunidad que vive en un pueblo tiene uno seguro para recomendarnos y para investigarnos sobre esa historia. Y hacer como un relevamiento, como un bestiario, como un catálogo de esos monstruos emplazados en distintos pueblos o ciudades de toda Argentina, que al mismo tiempo también hablan de nosotros y nos cuentan a nosotros. Cuentan la historia del pueblo, cuentan la historia que hay detrás, cuentan al artista que lo hizo y nos cuentan a nosotros también. Me parece que es una historia espectacular desde su mirada, desde la mirada de Frenkel. Lo que tiene Frenkel es lo mismo que tiene Agustín Ferrando, tiene una voz. Te iba a decir, ese proyecto hay que llamarlo Agustín porque es genial. Sí, lo tenemos, lo tenemos pensado. Es que son voces. A mí me pasa mucho con la literatura de Pedro Mayral. No me importa lo que me va a contar, me va a gustar. Porque me gusta su voz. La voz con que cuenta, el lugar en donde se pone para narrar, la forma en que arma el párrafo. Me gusta su voz. Entonces, Pedro dice, voy a hacer un cuento sobre... No importa, Pedro, vení a hacer lo que... Igual que Juancito es claro. Me pasa eso. Me gusta su voz cuando narra. En el caso de Agustín Ferrando, no sé qué me va a contar. Fuiste a Londres, fuiste a Islandia, viste una paloma, estuviste fumando un porro todo el tiempo en el amanecer. Contamelo. ¿Quién decía eso que quedó sobre Salich, no sé sobre quién, que cuando terminabas un libro de él, lo primero que te daban eran ganas de llamarlo por teléfono? Claro. Porque sentís que lo conocés. Bueno, yo, perdón, volviendo a Frenkel, la flasheé con el documental de René Labán. Se va a Tandil y está en la casa y habla con él, con la mujer. Sí, bueno. Y hablan con una mano que le mandaban de todos. Creo que de hecho, él estuvo, me parece que, no sé, viajó a Tandil, pero estuvo cinco días. ¿Ah, sí? Cinco, cuatro días, no me contó. Pero eso fue el rodaje. Y después fue toda edición. Claro. Eso es maravilloso. Y es un rodaje con eso, un autito, un equipo, un sonidista, una cámara, él, una productora. Ahora, ¿puedo cambiar, sin cambiar, cambiar de tema? Sí. Sin cambiar. Estos proyectos no tienen venta. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, pero nos chupan huevos. A mí me chupan huevos. O no, o no. Porque también tenemos que pensar en eso. Nosotros quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Nosotros le pedimos a la gente financiación para hacer un proyecto audiovisual o para hacer un proyecto teatral. Se parecen más a proyectos teatrales. Quiero decir, esto que nos pasó con la señora que me parió, que le pedimos plata a los socios productores sin necesidad. Porque no pedimos plata porque necesitábamos plata. O sea, hacer una obra de teatro sin nada. Pedís plata para que participen, para que haya un backstage, para que haya un focus group, para que elijan el título, para que elijan cosas de los cuentos de adentro. Es muy divertido trabajar en comunidad. Pero muchas veces no es económicamente necesario trabajar en comunidad. En estos proyectos de ir a buscar monumentos por la Argentina, yo no me imagino un costo desorbitado. La sé con cuatro litonastas y salí por ahí. Y los honorarios de las personas que la hubo. Los honorarios. Sí, sí, pero es una cámara. Sí, no, pero más allá de eso. Y después yo creo que más guita es postproducción que otra cosa. Por eso digo, es un proyecto, ponele, de 50 mil dólares. Ponele para decir algo. Después hay otros proyectos documentales de 100 mil. Después hay otros proyectos documentales más bestias, de 150, de 200. Pero no va a pasar nunca de eso, a no ser que haya un proyecto documental que nosotros querramos decir, che, esto sí se puede vender a plataformas. Que de hecho tenemos uno que vamos a hacer también. Que se va a ir un poco más arriba. Pero tampoco mucho, menos que el uruguayo. O sea, costos tremendamente asumibles con repercusiones reales y con formas de venta reales. Y un proceso de producción muy controlable. Y controlable, sobre todo porque justamente no se hace en rodaje. O sea, no hay rodaje. Al no haber rodaje hay muchas cosas que no hay. No haber rodaje se refiere a que hay una idea documental que es todo con material de archivo. Hay dos, tenemos dos. Que son pura y sencillamente con material de archivo. O más, hay más. De hecho habría que empezar a poner en valor del propio socio productor. Porque desde que el Inca fue desfinanciado. Y nosotros venimos con la fama que nos hicimos. De que podemos hacer cosas sin el Inca. A mí me llegan cinco proyectos por semana. De gente que quiere hacer cosas. Pero de todo tipo. De todo tipo. Casi todos de este nivel documental. Porque claro, ya nadie se anima a hacer cosas de un millón de dólares. Porque sabe que ni siquiera hay un recupero económico por parte de la plataforma. Que están muy entongadas todas en pagar poco. Todas. Entonces la gente dice, bueno, hagamos cosas posibles. Y las cosas posibles son los documentales. Pasa por ahí. Documentales de ficción, documentales, o lo que sea. Sí, y después también todo lo que se desprende de ficción sonora. Porque también vamos a hacer ficción sonora. Y la ficción sonora, que tiene un costo muchísimo menor. De la ficción sonora al mismo tiempo puede ser un semillero para que salgan otras cosas. ¿No? Sí. El otro día me mostró Walter un dibujo. Hablando de también una pregunta que hicieron sobre los proyectos audiovisuales que se vienen de la antigua gestión. Tenemos nosotros un proyecto en ciernes y en marcha, que es el proyecto de la película animada del Dibu, en donde, en el momento que nosotros empezamos a pedir plata hasta hoy, la inteligencia artificial mejoró tanto, pero tanto, y va a seguir haciéndolo, que hoy un dibujo de Liniers, puesto sobre determinada herramienta de inteligencia artificial, hace que se generen los movimientos del dibujo, de su perfil, su mirada de frente. La sincronicidad de los labios cuando hablan, un fondo, un background, su forma de caminar. Creo que estamos pensando ya en otras novedades, en otras fórmulas para hacer las cosas. Creo que lo contábamos un poco la semana pasada en el podcast, de que estábamos buscando socios financieros para acceder a 3 millones de dólares, teniendo 600 y pico nosotros, 700. Y que me parece que ya no hace falta, que con lo que tenemos nosotros podemos generar, y ahí sí es un producto tremendamente vendible, porque estamos hablando de un tipo que no para de construir su leyenda. No para. O sea, no hay un momento en donde el Dibu no esté construyendo una leyenda, peleándose con los hinchas de Brasil o con la policía, o atajando penales o lo que quieras. Llevo una pregunta sobre eso, justamente, sobre cómo está ahora el Dibu en su momento, y se sigue escribiendo la historia del Dibu. Sí, sí, claro. Se sigue escribiendo día a día. Es que justamente, la leyenda no terminó, entonces cuando empecemos a trabajar puntualmente en esos 6 episodios de 10 minutos, tenemos un montón, y no solamente tenemos un montón, tenemos la voz en off del Dibu, relatando, tanto en castellano como en inglés. O sea, tenemos eso, y eso es, y tenemos a Liniers, pero además tenemos inteligencia artificial para la construcción. Vamos a construir la ficción sonora de esos 6 episodios. Liniers va a escuchar, va a dibujar, y se va a construir de una forma absolutamente nueva, algo que es increíble. Y eso lo vamos a hacer en muchos ámbitos del documental, porque esto, si bien es ficción, tiene las características del documental en no hay rodaje, no hay sindicatos, trabajamos bajo cuatro paredes, solamente necesitamos máquinas muy poderosas, y mucha cabeza, mucha cabeza. Piensen que todo el mundo está teniendo los recursos cada vez más poderosos de la inteligencia artificial, cualquiera puede hacer maravilla. Ahora, ¿las historias? Las historias no. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos, porque hace 15, 20 años que estamos construyendo un monstruito de comunidad, de creatividad y de historias, que esas cosas las tenemos nosotros y nada más. Solamente a esas cosas hay que ponerle un poquito de lo nuevo para que exploten de otra manera adentro de otros cerebros y de cada vez más cabecitas. Ahí está la fuerza de la comunidad. Sí. Estamos volviendo un poco al principio de la charla, de dónde estamos y dónde... No sé, impresionante, lo que me contaste, y yo te iba a decir qué cagada, ¿viste? Qué cagada tener todo eso porque es un montón. Nos obliga a tener que hacerlo, lo tenemos que hacer bien y la vamos a romper. Te va a contar una cosa a vos. Claro, pero viste que te va a decir, es como cuando Hernán juntó los 600 mil dólares para la Uruguaya. Digo, qué cagada, ahora tenemos que hacer, boludo. Pero, bueno. Escuchá esto. Es la cagada de las cosas buenas, ¿no? Se lo conté el otro día, Chiri, y vos tenés mucho que ver en la construcción de lo que voy a contar. Algo que ya tenemos a un 75% sin saber que lo tenemos. Hace año, año y medio atrás, empezamos a trabajar con Gabo en un... En seis capítulos de diez minutos, seis capítulos de diez minutos. Exactamente lo mismo que va a ser la serie del Divo. Pero con una ficción sonora que se llama Mi padre me ha hablado a cada cuatro años. Seis capítulos de diez minutos. Una historia mía en donde cuento cómo con mi viejo yo tenía una relación casi exclusivamente en los mundiales. Y vivimos seis mundiales juntos, viviendo en el mismo lugar. En el 74, 78, 82, 86, 90 y 94. Después yo partí, me fui a la mierda, no estuve más con mi viejo viviendo. Pero esos seis mundiales los vivimos juntos. Y esa ficción sonora cuenta en seis episodios esos mundos. Eso nos lo pagó España. Sí. Tuve un costo final entre la escritura del guión, la elección de los actores y actrices y locutores y locutoras y un montón de cosas. Creo que tuvo un costo completo de 35 mil dólares. Tengo ese recuerdo. Tengo ese recuerdo. Estudio de grabación, Claudio Rizzi, Víctor Hugo Morales. O sea, los actores eran actores, no era cualquier cosa. Yo también cobré como actor y como locutor y Chichita estuvo. Chichita. Y quedó espectacular. Bueno, es una cosa... Lolo. Lolo murió. ¿Y después quién lo editó eso? Después fue de Ayub junto con un ingeniero de sonido de España. Ok, y eso está dentro de esas 35. Todo, 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 todo. Perfecto. Todo. Hace no tanto le pedimos a Juan Sainz Valiente, un espectacular ilustrador argentino. Estuvo en este podcast. Estuvo en este podcast y que vive en Francia, que escuchara esos seis capítulos de la ficción sonora y que para la revista Rosai hiciera las escenas. Yo Chichita y Roberto, 1974, yo con tres años en la casa. Y ya está hecho. Hermoso. Ya está. Es decir, si nosotros ahora vamos a la tercera etapa, que es la inteligencia artificial, trabajando sobre esas escenas ya construidas, poniéndole el asincro de la voz a cada uno de los personajes ya dibujados, lo que tenemos es un dibujo animado en fase beta, pero muy parecido a lo que tenemos que hacer en la película del libro. Totalmente. Pero muy parecido. Entonces, ¿qué onda? ¿A dónde hay un documental? ¿A dónde hay una película? ¿A dónde hay un dibujo animado hoy con estos nuevos recursos? Lo único difícil es el cuento. El cuento, o sea, que ahí se cuenta. Después lo demás se empieza a construir con voces, con recursos, con historias. Digo, estamos en medio de una fase beta de algo que además dependiendo de cómo lo hagamos, se puede vender increíblemente bien. Y ya está hecho. Entonces, la ficción sonora del dibujo como primera instancia. Liniers haciendo escenas después de escuchar e inteligencia artificial moviendo a Liniers. Son las tres capas de un sistema, de un sistema maravilloso. Porque acá lo importante es el tono de las voces, el dibujo que tenemos al mejor. Y después ver cómo sigue creciendo la potencia de esas herramientas poderosas que hace que no tengamos que utilizar a 35 filipinos 24 horas por día dibujando capa por capa, como en el 954, sino que esa automatización viene de otro lado, viene de otro lugar. Sí, y volviendo a esto de conocernos y entendernos, nosotros somos fábrica de ideas, de historias, contamos historias. No somos una productora audiovisual, no somos otra cosa. Entonces está perfecto y ahí está nuestra fuerza. Algunas de estas cosas que vamos a hacer no se las vamos a vender a nadie. Es muy difícil venderle a una plataforma lo de la Monumento. O sea, eso irá a algún modo, un rato, o lo subimos directamente a un canal de YouTube monetizado para que empecemos a tener... Guarda que Frenk en este momento está llenando dos salas de cine toda semana a semana con gente. Sí, sí, sí. Está metiendo público en salas. Ah, te digo que se puede monetizar desde algún lado. Sí, quiero decir, pero no vamos a encontrar en esto un recupero económico para el socioproductor. Se entiende claramente eso. Pero en otras, sí. Y entonces capaz que lo que hay que hacer es una tarifa plana para el socioproductor. Que esté tanto en aquellas que sabemos que van a conseguir solamente una participación activa, una identificación comunitaria, y que al mismo tiempo estén en las otras. Sí, pero viste que esa es la lógica con la que se manejan las industrias culturales, porque las editoriales también se manejan así, las plataformas también se manejan así. Perdón, en teatro es así. Vos agarrás, la productora grande de Buenos Aires, de Argentina, de teatro, tienen 10 obras de teatro, 8 andan para el orto, y con 2 que funcionen bien, salvan toda la cosa, se acomodan. Es una lógica de la industria cultural por sí misma. Y hasta de la industria, te diría, en general. De lo industrial, de las cosas que se hacen para muchas personas. Sí, el otro día escuchaba a Belín que contaba lo de las zapatillas, que Adidas trae, ponele un... Cómo ponen el precio y cómo... Que traen un par de zapatillas que saben que no van a vender, que la ponen carísimo, pero eso te nivela... Claro, el precio de las otras. El precio de las otras, y ellos saben la que quieren vender y cuál van a vender. Bueno, digo, hay un... Por eso digo que en toda la industria tiene ese sistema de trabajo. Por eso digo, nosotros... Estoy cruzando los dedos mientras hablo, porque tiene que ver muchísimo con lo tecnológico, que podamos salir en agosto, pero a mí me gustaría en agosto, ya empezar a comunicar con fuerza cuáles son los próximos proyectos documentales. Que algunos tienen la expectativa de picar en punta, por muchas razones, y otros de pasarla bien y ver qué pasa. Pero bueno, una de las cosas que estamos tendiendo a hacer es no sentarnos, ni apoyarnos, ni soñar, ni fantasear con las plataformas. Vamos a intentar hacerlo por otro lado y por otras razones. E intentar incluso ser rentables en algunos casos, en otros empatar, en otros perder y recibir la ganancia del que está picando en punta. Pero vamos a seguir a lo bestia. Bueno, fue un poco un debate que tuvimos cuando nosotros arrancamos de hacer peli, ¿te acordás? Sí, sí. Fue un debate inicial que tuvimos. ¿A dónde vamos? ¿Vamos por plataforma o salimos nosotros con los productos en el hombro de provincia en provincia? ¿Y decidimos ir para el otro lado? Sí, sin duda. ¿Fue una elección y fue una decisión? Creo que decidió el socio productor. Me parece que sí. Porque hubo tres instancias que le dábamos. La épica, ¿se acuerdan? Sí, tiene razón. Así fue. La industrial, la alternativa y la épica. En la épica proponíamos algo que ahora vamos a hacer. Es verdad. Ahora lo vamos a hacer, ya le vamos a contar qué. Pero la épica tenía que ver con hacer algo y alquilar teatros. Y hacerlo en nuestros teatros, en pantallas grandes, con sonidos. La gente eligió la alternativa, que era ir a cines y después ver. Es verdad, la elegimos entre todos. Sí, fue una elección. Ahora ya no vamos a darle la opción de elegir eso. Vamos a hacer la épica en todos los casos. Vamos a hacer cosas comunitarias en donde la gente va a participar de un montón de maneras. Porque la otra ya la hicimos. Porque la otra ya está hecha, ya está. Nos dimos cuenta cómo era, entendimos. Bueno, vamos a hacer la otra. No, no. Un proyecto, yo quería contar, que no hablamos nunca, que nunca lo comentamos, por lo menos en este podcast ni en el anterior, que está funcionando muy bien, es la adaptación del libro de Cayetano al teatro. Sí, todo lo que pasó con esa idea es buenísimo. Pero está funcionando, digamos, yo junté a Cayetano con Corina. Empezaron a trabajar, se vienen juntando en esta cocina. Y con Mauro, ¿no? Está Mauro también. Y con Mauro. Y se empezaron a juntar y se empezaron a dar manija. Y bla, bla, bla. Y me dice Corina, che, en un mes estamos paradas. Qué maravilla eso. Digo, ¿cómo? Pará, pará. Le digo, pará. Juntémonos a charlar, a ver el alcance. Cuánta, qué sala, el tamaño, qué regularidad le quieren dar, viste. Cómo la dimensionan, porque de un libro a una obra de teatro, que puede ser una cosa audiovisual también. De un tema que no está explorado, que es la ludopatía, viste. Y que, bueno, Cayetano es un divino y labura muy bien y es muy bueno él. Claro. Entonces, y con Corina, con la energía de yo, la verdad que qué lindo cuando los proyectos salen así, como no, como medio de costado y se van haciendo. Sí, bueno, ahí está también algo que hablábamos al principio. O sea, esto es algo en donde yo tengo poquísimo que ver y que empezó a ocurrir y tanto el libro creció y se hizo. Yo me fui al carajo el día uno. Yo los presenté y me fui al carajo. Y ahora con la parte teatral y con Corina, que yo sé que se está haciendo, pero tampoco incido en nada. O sea, también van funcionando cosas en los alrededores que pasan de lo editorial a lo teatral y después ni sabemos. Bueno, y también la ficción sonora, porque el audiolibro de Cayetano, vos me lo recomendaste para leerlo. Yo un día me lo puse en un viaje de Buenos Aires a Areco, pensando que iba a escuchar 10 minutos y no podía parar. No podía parar de escucharlo. Además, lo bien que lo hace él también. Aprovecho para recomendar Garita, que está también en Spotify, que es el libro de Matías Lucadamo. Matías Lucadamo, ¿no? Sí. Que es espectacular también. Cuando decimos Spotify estamos hablando de toda la plataforma de podcast, aviso, esto y todo. Pero es increíble, es increíble. Festival también, ahí me encantó. Hay muchas obras que están funcionando bárbaro, que están buenísimas. Perdón, los tres cuentos en pijamas de Flor Suárez en audiolibro están espectaculares. Lo escuché por Pipa, más que por mí. Y mirándola a ella me di cuenta de que funcionan. Y ahí está Lolo Muñoz también, haciendo personajes. Y está muy lindo. Yo vuelvo a insistir y a recomendar a los padres que si viajan con hijos en auto, escuchen audiolibros. Los de Orsay están buenísimos. Y aunque sean historias para adultos, los pibes se enganchan. Van en el auto, en la ruta y les pones un audiolibro que se escuchan bárbaro, que las historias están buenísimas. Y los pibes se quedan y los sacás de la pantalla, viste. A mí me pasó mucho, pero mucho y cada vez más en funciones. Cuando estoy firmando pregunto cosas y siempre hay chicos de 11, 12 años. Viste que hay muchos chicos que vienen a las funciones mías, las unipersonales, afuera incluso. Y siempre, siempre, siempre es porque los padres escuchan mis cuentos en el auto en viajes largos. Y los pibes empiezan a pedir esos cuentos. Y empiezan a decir, vamos a ver a El Gordo cuando venga. Y vienen pibes y se sientan todos adelante. Y son otra clase de público. Un público que se cree todo. Es maravilloso el público infantil. Es muy, muy, muy lindo. Y me parece que ahí hay algo que el libro no tiene. Porque si vos no tenés tiempo de leer de voz alta a tus hijos un libro, poner algo en el auto en un viaje a Mar del Plata, es literatura que se está consumiendo. Adentro de ese auto, todas las personas están escuchando eso y después charlan sobre eso un rato. Y me parece que hay ahí, no solamente un futuro distinto de la anterior herramienta que era el libro, sino incluso mucho mejor para conectar. Estás leyendo un libro al mismo tiempo entre cuatro o entre tres personas. Y eso no suele pasar. Che, hablando de esto, yo, viste que nosotros tenemos, lo contamos en el otro podcast, la idea de hacer ficción sonora con los guiones de cinco pelis. Sí. Con todos, incluso con el Diu, que vos contaste recién un poco. Sí, sí, claro. Yo le tengo mucha fe porque me parece que puede estar muy bien y al mismo tiempo también nos sirve como plataforma de venta, porque me parece que es muy buena la posibilidad de poder escuchar lo que finalmente, potencialmente se puede comprar o se puede vender. Y al mismo tiempo también entiendo, digamos, al leer los guiones y al leerlos y ya pensarlos con la cabeza audiovisual, que están escritos en dos formatos diferentes. Una cosa es escribir para la imagen, para el sonido, para la acción, para lo que no se ve. Y otra cosa es escribir para lo sonoro. Claro. De hecho también estoy escuchando bastante ficción sonora, ahora los españoles son bastante buenos, los chilenos son buenos haciendo ficción sonora, y obviamente es otra lógica, se cuentan las cosas de otra manera. Y al mismo tiempo también la ficción sonora explora mucho más el campo de lo sensorial. Claro. Por ejemplo, hay descripciones que la ficción sonora profundiza, como por ejemplo, no sé, la preparación de un trago, ponele, o no sé, ver un cuadro de Paul Klee en la pared, que un guión audiovisual lo pasa por alto, lo menciona y ya está, y nos cagamos en eso. Entonces sí o sí requiere una transformación de formato, o un pasaje de formato de lo audiovisual a lo sonoro, hay que ponerle a cabeza, hay que ponerle tiempo y hay que ponerle un recurso. Sí, sí, vos me contaste eso en un WhatsApp y yo no te lo contesté nunca, yo no estoy muy de acuerdo con que haya que transformarlo, lo que no estás viendo. Bueno, pero eso hay que hacerlo, en todo caso, eso hay que hacerlo y eso no está en el guión. Sí está. No, no está en el guión. Sí está. No está en el guión. Sí está. Hay cosas que están pasadas por alto, hay cosas que están sugeridas, te das cuenta leyéndolo. Pero espérate, ¿cómo no van a estar en el guión? Si no están, no existen. No, no, pero hay momentos en los que vos necesitás detenerte, de hecho hay escenitas que son solamente descriptivas, o hay pasajes, o hay transiciones entre una escena y otra. Pero vos le tenés que explicar al director lo que querés, ¿sí o no? Sí, pero hay que hacer una adaptación y te lo tengo que mostrar con el guión sobre la mesa. Mostrame, abrí. No, no está en el guión. Sí está. No está en el guión. Sí está. No, no está en el guión. Sí está. No está en el guión. Sí está. No, pero no, no, no. ¿Viste que soy un pelotudo? Estamos peleando, pero es lo que me dice Julieta. Vamos subiendo la música, mientras nos peleamos un rato más, y escuchemos a socios productores proponiendo nombres para este podcast. Hola, soy Carlos. Tiro algunos nombres para el podcast. Podría ser mesa de ideas de la comunidad Orsay. Hola, me llamo Martín. Para el podcast dejarle no tiene nombre o alguna variante sin nombre me parece genial. Me parece que queda muy bien. ¿Cómo andan? Mi nombre es Vicente. Bueno, ya que el podcast sugiere hablar sin pelos en la lengua, a calzón quitado, un buen nombre podría ser Orsay sin calzones. Hola, sí, soy Luis. Creo que lo más adecuado sería que se llame posición adelantada, porque es lo que implica el Orsay y a la vez es la postura de estar siempre un paso adelante para saber lo que se viene. Hola, soy Aita de la Plata, escuchando el podcast anterior, que son un trío. Podría llamarse ahora el podcast El Trío Menos Mentado. Espero que no se ofendan. Hola, mi nombre es Nadia Weber de Villa Urquiza. Las ideas son democratización del arte, chao, narcisismo artístico, hay lugar para todos, no nos quedemos en el ayer, arte e industria de acá en más, la creatividad salva vidas literalmente, ganas de más siempre. Se me ocurrió la verdad de la milanesa o la milanesa transparente. Gracias por ver el video.